¿Estás preparado? Pues dale, Fargan Hey Brasil Yo, what's up my nigga Nuevo parkour de DiegoThor12 Que dice Nuevo parkour con Shimmeran pa' Fargan Bigotillo, Serpentina Y Rataxter El seductor de madres Os mandé muchos parkour, please No dejéis que se pierdan Ya que no pagáis horas extra Turear el duques Y Fargan, quítale los ruedines Un saludo, muy bien La bati no, la bati no ¿Cuál? La chimera Nuevo parkour con chimera Lo ponen en mayúscula Lo ponen en mayúscula para que no te confundas, eh Braster Claro, es delicioso Ah, y hoy Braster Recuerda que hoy vamos a ir a tunear Al final del directo Para que la gente no lo recuerde El duques El duques este No, no, el coche ese viejo que cogimos la última vez Es que no me acuerdo como se llamaba Que nos dijeron que iba a... No me acuerdo como se llama Pero bueno, lo tunearemos para siguientes parkours Sí, sí, porque nos dijeron que iban a haber más parkour con ese coche Aunque no hemos vuelto a ver ninguno Así que a lo mejor se han engañado A lo mejor nos han engañado A mí me gustó el parkour con el duques, eh Estuvo muy bien, la verdad Estuvo muy bien Vale, vamos Estuvo muy bien, Braster ¡Iberespacio! ¡Vamos! ¡Qué boca! ¡De boca, eh! ¡Ahí vale! ¡Qué hostia me he dado! ¿Estás bien? Bueno, pues sorprendentemente sí Fargan, échame una mano, ¿no? Sorprendentemente sí Te voy a esperar aquí, Braster, para ver Porque sé que lo puedes a la segunda La clase de hostia que me voy a dar, ¿no? Exacto Quiero ver cómo cae delante mía En picao ¡Ahí lo llevas! ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡No, no, 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 no! Ya está, ya está Ya, ha ayudado Me has tirado la moto ¡Ah! Braster, eso es ilegalísimo Lo sabes ¡Oh! ¡Qué cazada con la pipa! Pero tú te has quedado sin moto Bueno, ha merecido la pena, eh, Braster Porque te pega un tiro en la cabeza con la pipa, tío O sea, que empiezas matándome, ¿no? La academia de policía ¿Cómo se nota? Bueno, vale Que ya empieza Os dais cuenta, ¿no? Ya empiezas matando Bueno, si te he matado de manera épica legal Epica legal Epica legal Epica legalísima Ostras, me he quedado sin fuerza Epica legal Epica legal ha sido ¡Uy, qué leche me he pegado, Braster Llama a un cirujano, tú, porque... Un cirujano Un cirujanos Vale ¡Pum! Mierda ¿Estás bien? Bueno A ver, ¿cómo te explico esto? Me duele la espalda Y el esternocleidomastoideo Genial ¡Ahí voy! Vale, perfecto Ahora para acá Vale, lo tienes ¡Ahí voy! Pero... Cuidado Yo ahí Yo aquí Apoyándole Pero, pero si te has caído solo ¡Te has caído tú solo! ¿Se te ha enganchado el dedo meñique del pie? Se te enganchó el dedo meñique del pie Cuidado, Braster Cuidado 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 No vaya a ser yo que eche para atrás Cuidado 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 ¿Estás bien? He tenido las mejores No te voy a callar Vale Vale ¡Oh! ¡Oh! ¡No has visto lo que acabo de hacer! Créeme que lo he visto ¡What the fuck! ¿Lo has visto en el directo? Ha sido terrible Ha sido terrible No, 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 no En tu directo no sale Vale A ver No Hay que colar A ver Hay que colarse Sí, más o menos Sí, sí, sí Lo has visto, lo has visto Pues conforme lo has visto en el directo Es lo que me ha pasado ¿Sabes? Es viquísimo Vale, Braster Hay que colarse aquí Estate quieto Estate Es que de verdad me pone muy nervioso Lo tengo La gente se preguntará ¿Cómo lo he hecho? No lo sé Pero por aquí no es, Braster ¿No? No ¿Y por aquí? Sí, por aquí Yo creo Yo creo que no es por aquí dentro Sí, sí, sí Es que yo me he dado la vuelta Y lo he visto Es que la rampa está aquí Es muy divertido este chico Ah, pues sí Es verdad Además la rata nos pone tropecimiento En misiles De estos ¡No! Es por dentro, tío Digo, a ver si se confunde A un experto del parkour Le intentas confundir Y me cago en la leche A un experto del parkour A la verga, güey Vale, supongo que ahora es por aquí, ¿no? Correcto Ay, Dios mío Correcto Afirmativo ¡Ostras, terrible! ¡Oy, qué hostia me he dado! ¡Qué hostia me he dado! No ha sido... Tranquilo, estoy contigo aquí Cuanto menos aparatosa Vale, perfecto Vale, hay que dar la vuelta a la moto ¡Noooo! ¡Qué mal! A ver, voy a quitar esto para ver algo ¡Me cago en tu vida! 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 ¡Me tiras dando la voltereta, tío! ¡El cabrón! He ido a por ti, he ido a por ti a muerte ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Te ha hecho daño! ¡No, hay que hacer otro, tío! ¡Y no hay punto! ¡No hay punto, Fargan! ¡Vale, vale, vale, vale! ¿Vale? Vale, te puedo hacer tope aquí ¡Oh! ¡Buena, buena, 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 buena! Vale, aquí está el puntito ¡Cuidado no te pases! Vale, vamos a jugar ¡Me, me, me! ¡No, no, no, no! ¡Montate en la chimera! ¡Montate en la chimera tú! ¡Ponte en el lado izquierdo de...! ¡No, no, no! ¡En el otro lado! ¡Vale, quieto, quieto, quieto! ¡Vamos a dejarlo pilladísimo! ¿Vale? ¡Entre nosotros dos! ¡Vale, vale, lo veo! ¡Ahí! ¡Me gusta, espera! ¡Ahí, pilladísimo! ¡Vale, y a la de tres! ¡Vale, ya no puede escapar! ¡Dale! ¡Vale, quieto! ¡Espera! ¡Le joder, lo hemos jodido! ¡Lo tengo pilladísimo! ¡Lo tengo pilladísimo! ¡Lo hemos jodido! ¡No, eh! ¡Espera, que la disparo! ¡Vale, no pasa nada! ¡La disparo! ¡A ver! ¡Joder! ¡La disparo y la pillo! ¡Corre! ¡Pírala, pírala! ¡Ah! ¡He muerto! ¡Está bien! ¡Fargan te ha reventado! ¡Bueno, dos muertes! ¡Bueno, dos muertes! ¡Y tú también! ¡Hoy va! ¡Casi sin querer! ¡Y lo mío también! ¡De verdad, eh! ¡Eh! ¡Fargan, Fargan, Fargan! ¡Fargan! ¡Dime, dime! ¡Eh! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones era esto? ¡Una! ¡Una burlada del copón! ¡Pero bueno, vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Tío, tío! ¡Pero y esto! ¡Ah! Vale, vale, se puede, se puede ¡Me violan, Fargan! ¡Ostras! ¡Ostras, qué ilegal es esto! ¡Ostras, Fargan! ¡Ostras, Fargan! ¡Fargan, sí! ¡El barismo está echando sangre por la boca, eh! ¡Uf! ¡Ah! ¡Lo tengo, lo tengo, chaval! ¡No sé ni cómo! ¡Vale! ¡Yo también! ¡Uh! Y la rata, ¿qué haces? Vamos a dejarla pillada, venga Pero esta vez que no se caigan Esta vez de verdad Vale No la golpes, ¿vale? Solo, simplemente Deja la entremedia de nosotros ¡Echa! Ya está Yo ya la tengo pillada Vale ¿Vale? ¿Quieto? Pillada Vale ¡Joder, pero! La ha sacado de una hostia ¿Se ha ido? La ha sacado de una hostia, tú Vale, ahora le doy yo Porque tú me has dejado crítico, ¿vale? Vale Vale, ya la tengo pillada Esto para nada va a salir mal No Esto va a salir perfectamente bien Pantallazo azul En tres Dos ¡No, no, no, dale! No lo habéis en casa esto Se escapan, eh Se escapan, la hija puta Se escapan, eh Y colgando en tus manos ¡Ole! Hostia, que buen baile ese ¡Ole! Yo lo he hecho, pero me he quedado arriba ¡Ole! ¡Ole! ¡Como me gustan los caracoles! ¡Ole! ¡Ole! ¡Mamasita, como tú me pones! ¡Oba! ¡Ole con los caracoles! ¡Ole! 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 Pues vaya ¡Ole con la mano! ¿Lo ves? A la izquierda ¡Ostras! Es verdad Tiene una granada ¿Tiene una granada en la mano? Toma Le quito el pomo Aquí tienes una ¡Gracias! ¡Estáte quieto! Voy a coger tu moto Porque para nada Tu moto ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Epa! Al fondo Increíble Para el fondo ¡Me voy con tu moto! A ver Toma Te dejo mi moto Dame tú la tuya Toma Son peligrosísimas Te aviso ¿Vale? En manos ajenas Nuestras motos son muy peligrosas ¿Vale? Hola Hola, bebé Uy, a ver ¿Qué piloto tienes tú? ¡La cucaracha! ¡La cucaracha! ¡Oh, Dios! ¡La que te has quedado, eh! ¡Hostia! ¡Me he dado, loco! A ver A ver tú Mucho mejor No he sido mejor La verdad No he sido mejor, eh He pasado por debajo De mi moto ¿De la tuya O de la mía? De las dos De las dos Hay una moto mía en cada Cuidado Yo te tengo Vale, vale, vale Ya está Qué bueno, tío Vale, y ahora hay que ir para aquel Vale, lo tengo perfecto A ver tú ¡Vargan! 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 Vale, vale Vale, genial Le hemos hecho la tijerita ahí Pero ha salido bien Sí, ha habido tocamientos Sí, ha habido tocamientos Uf No me atropelle, por favor No, no Tengo el bot ¡Joder! ¡Joder! Me ha pasado ocho veces por encima Ya te he visto ya Ocho veces por encima Vale, ojo, eh Vale, lo tengo Sé cómo se hace Vale, vale, vale Vale, vale Creo que hay que hacerlo con más calma Braster Ay, soy un poquito Con alergia, ¿sabes? ¡Ya lo tengo! ¡Qué hostia me acabo de dar, tío Otra vez, pero en el mismo sitio Esto es como la tía Tanone, tío Repetimos Pues eso Repetimos Listos para jugar Vamos a hacer Joder, que hostia me voy a dar Bueno, mi moto se ha quedado en el punto Que es lo bueno Y tú no, ¿no? Eh, yo he volado Pero ¿dónde estás? ¡Ánimo, Braster! En el punto Ahí viene Ahí viene Y se fue a comprar leche ¡Oh, pero bueno! ¡Qué cabrón! ¡Joder! ¡Vaya freno! Mira mi moto ahí, tío Eso sí que es frenar en seco, ¿eh? ¡Brasé! Sí, sí ¡Joder! Bueno, lo ha puesto diferente esto, ¿eh? Para que nos metamos unas hostias de canteo Bueno, yo lo he hecho, ¿eh? Vale, a ver, vamos a dar la vuelta Vale, lo tengo ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Vale, vale, lo tienes, lo tienes Cuidado, cuidado Que me pisa Vale, 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 vale Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos Vale Ahora hay que hacer aquí No me expulses Vale ¡Oh, perfecto! ¡No, no, no! Me cago en los mengues Me cago en todo, Fargan Con lo bien que lo estaba haciendo Lo tienes, venga Vale, giro Vale, hago este ¡Vamos, Fargan! ¡No, no, no, rata! ¡Joder, qué hostia! Bueno, lo tienes Me has hecho perder mi moto Venga, te dejo ahí moto Gracias De nada ¿Me la deja de verdad? Sí, sí, sí Te la dejo, te la dejo ¿Quieres que muera, verdad? No, no, no En cuanto salte voy a intentar quitártela Vale Y ir contigo Bueno Me ha llevado, me ha llevado Te voy llevando, no te preocupes Te voy llevando Súbete ahí Venga Ahora 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 ¿La tienes? No Voy a reiniciar Voy a reiniciar Hombre, ya que estamos Braste No No, 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 no No lo pilles No lo pilles No lo pilles Siempre haciendo la trampa Siempre haciendo la trampa Es mamón ¿Este que nos quedaba una? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Que nos quedaba una? Le dejo mi moto Hace la trampa Para que vea ¿Este es vuestro policía? ¿Este es vuestro policía? Sí Sí Es un policía Tanto Policía Ay, que hostia Ay, la que la has pegado ¿Estás bien? Cuidado Espera Bueno, me quedaba uno, ¿no? Ya, bueno No lo hagas andando Porque es ilegal Bueno, ya Pero Pero Ahora sí, ¿eh? Ahora sí Ahora sí, ¿eh? Si tú lo hubieras hecho legal Si tú lo hubieras hecho legal Ahora sí Oye Si tú lo hubieras hecho legal Yo lo habría hecho contigo, ¿eh? Claro, claro, claro Pero si tú lo haces ilegal Me incitas a mí A que yo lo haga ilegal Hacerlo Claro Claro Aquí hay turbos, ¿eh? Hay que tener cuidado Joder Vamos a ver Ahora Mamá, que lupario Ahora ¡Ah! Lo tengo ¡Vamos! Voy, Farcansito No, Brastecito Lo conseguí ¡Ay! La hostia que me he dado Me he quedado Izquierda o derecha ¿Por dónde vienes? Eh, no sé Te lo digo Te lo digo en breve Espera ¡Izquierda! ¡Aaah! ¡Dios! No me ha dado tiempo He visto He visto Que hay turbos ahí, ¿eh? Yo también lo he visto Yo también lo he visto Se ven por aquí abajo Mira, mira Mira qué ratón Mira, ven Mira qué rata Mira, mira ahí debajo Mira, mira, mírale Cómo parpadea el turbo Mira la masturbada Ahí está La masturbada Está ahí, ¿eh? Braster Y hay más, ¿eh? No es el único que hay, ¿eh? Joder Es que es imposible Tiene que haber Ocho turbos ahí abajo, ¿eh? Ya te lo digo No, no La presión Es que vamos a ver Es que se va más rápido andando Para caer La presión es real No, no Estoy totalmente de acuerdo Contigo Que es más rápido andando Porque encima hay que hacer Un zigzag de 3 kilómetros, ¿eh? Claro, claro Y medio De 3 kilómetros Y medio No, no 3 kilómetros Hay turbos en En todas Menos en esa Uy ¿Cómo está? No sé ni cómo me ha pasado Esta última ¿Y en esa? No, no En estas dos hay En las dos siguientes a mí Hay turbos Sí, pero en estas no Mira Voy a confiar en mi instinto Tu instinto te va a mandar A comprar pan A panadería ¿Ves? Sigue confiando Aquí sí que hay Qué liadas Ahí ya te puedes poner recto No Yo no me pongo recto aquí Ni queriendo compras Ahí sí, ahí sí Bueno aquí en verdad sí Me las hagas en el turbo Vale, vale, vale ¡Híperespacio! ¡Qué liada! ¡Oh! Lo tengo Yo también Joder, que épico Fargan Vale, vale, aquí nos ha puesto varias opciones Tenemos la opción De masturbada O tenemos la opción de hacerlo andando Fargan andando, ¿no? Por supuesto A los dos Pero Fargan Lo he dejado bien cargado Fargan, me voy a comprar unas botas En serio Voy a ir después, cuando tunemos eso Voy a ir a comprarme unas botas Antielectricidad Unas botas de agua Yo las tengo y no sirven Yo te lo digo por experiencia Pero porque son malas, no son No, estas son compradas en una Mira, ¿ves? No sirven Estas las compré Esto está cargadísimo, ¿eh? Las compré en una tienda eléctrica Estas, ¿eh? ¿Electrica? En una tienda de electricidades Vendían electricidades y ahí la compré O sea que son buenas Vendían electricidades Mira lo que vendían Tonto Oh, Dios Menudo trío que se están montando ahí esos Pues si quieres, Braster Yo te puedo decir dónde estaba la tienda Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale, vale Perdón Respeta, respeta Perdón A ver Ahí estaba la tienda Ahí está la tienda Ahí Ahí, justo abajo Ahí Ahí Oh, pero para la caza Lo que pasa Tienes que entrar por la puerta No por el tejado Pero estaba ahí Vale Ahí estaba la tienda No sé si a lo mejor Si quieres ir otra vez a comprar Venga, aves otra vez a comprar a la tienda No Pata en el bazo y me voy ¿Te vas a dónde? A la tienda otra vez Qué cabrón Qué suerte Qué cabrón Vale, yo lo tengo Pero que no lo pases por la derecha Por la izquierda Pasado por el centro, valiente No, no, si ido por el centro Mira yo Mira Mira yo Por el centro Madre mía, qué arte Joder, me va a dar un chispazo en dos segundos Mira cómo te salto Casi te cae, ratón Casi Fargan, no vayas a la tienda tú también Eh, sí Voy a ir a que me devuelvan el dinero Porque estas botas ¡Hostia! ¡CAPONAZO! ¡CAPONAZO de la vieja! Bueno, yo que tú reiniciaría Reiniciaría para empezar esto Porque te tiene que quedar media mirada ¿Eh? Cómprame una botas, anda No, si Voy a ir a comprar, eh Braster Braster Saca esto ¡Ah, esto! Hombre Venga, venga Espera, espera, espera Uy Se me ha activado el modo Cherokee ¡Uh! El que se caiga Da igual, eh Da igual, eh Si te caes Una muerte A ver Pero yo puedo hacerlo Para no caerme Pero yo lo hago rápido ¿Sabes? En plan de ¡FUM! ¡Me la suda! ¡FUM! ¡FUM! ¡Me la suda! ¡FUM! ¡FUM! ¡Me la suda! ¡FUM! ¡FUM! ¡Me la suda! Pero cómo revive Pero bueno ¡Pero bueno! ¡Eh! ¡Te tengo que matar! ¡No, no! ¡Si! ¡Si! ¡Lo acabas de decir! ¡Lo acabas de decir! ¡Lo acabas de decir! ¡Lo acabas de decir! ¡Lo has intentado! ¡No! ¡Lo has dicho! ¡Lo has dicho! ¡Pero por qué tú nunca mueres De un hachazo en la espalda, tío! ¡Tres intentos y no has podido! ¡Ya está! ¡Se reinicia! ¡Tres intentos no! ¡Dos! ¡Cuidado, Falcán! ¡No vaya a ser el demonio! ¡No vaya a ser el demonio! ¡Qué asco! ¡No! ¡Jajajaja! El karma tuva ¡Jajajaja! ¡No había librado de una, pero ya de dos! Ya de dos De las dos no te libran ¡No! ¡Tengo el hacha ensangrentada! ¡Vale! ¡Esto no lo cuenta, eh! Me he quedado para abajo ¡Pdle Holmes! ¡P pains!!! Esto es esto ¡Jajajajaja! ¡Eh! ¡Este es el de las estas! ¡Que nervio! ¡No me ¡Pumas nervio! ¡Sobraste! Fargan, si esto es una tontería Fargan Tú tranquila Tú no estás tranquilo Estoy muy nervioso Está nerviosito, eh Y ahí una moto estando un humo ahí Casi te pilla Si te pilla esa moto me hubiera reído mucho Perfecto Vale, genial Vale Es tío Tres veces ya es muerte, Fargan No, no, no Muerte es aquí, no cayéndote por abajo Vale, lo has podido pasar Vale, buena Venga, es el siguiente Venga, lo hago yo Que estoy delante Vale Que rata, eh Pero que lo hace ¿Eh? ¿Eh? Con lo más que se le daba esto a él antes, eh ¿Eh? Mira, mira, se le ha pasado todo Cuando... Cuando muere Te has caído, ¿verdad? No, no, no me he caído ¿No? No Pero si ahí me ponía que te habías caído, tío Ya, bueno, pero que te... A ver, vente, vente pa' arriba, vente pa' arriba Vente pa' arriba Uy, uy A ver, tú, a ver, tú A ver, a ver, baja, baja No, no, a ver, tú Sube, sube, sube Mira, subo Aquí estoy Vale, yo Baja, baja tú Aquí estoy A ver, me has subido otra vez Sube tú ahora A ver, subo, mira Aquí estoy Qué rata eres, hijo A ver, baja He bajado, mira Subo otra vez, mira A ver, sube tú Aquí estoy ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Cabrón! ¡Se ha caído la rata! No, no me he caído Me has tirado ¿Qué cabrón? El tío Ay, Dios mío ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡Eh! Me has intentado matar Me has intentado matar Me has intentado matar No lo has conseguido Me he tirado a los bidones Y tú me has tirado a mí Ilegalísimo Me has intentado Me has intentado matar, Fargan ¡Oh! 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 ¡Alto! ¡Policía! Vale, voy perfecto Controlo la moto A la perfección Esto lo ha hecho muy bien, ¿eh? No, no Perfectamente bien Esto lo ha hecho muy bien Con dulzura, delicadeza Y a la verga ¿Qué hay que hacer ahora? Averiguar Ah, vale Lo tienes ahí Automáticamente ¿De verdad? Sí, 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 sí Mira, mira Estoy aquí, estoy aquí Amigo Voy a bajarme A ver qué ocurre Adiós, Fargan ¡Adiós! A ver, tu moto esta Esta moto para abajo He dicho que para He dicho que para abajo Vale, ahora hay que venir por aquí ¡Eh! ¡Hay saltos! ¡Uh! Bueno, bueno No está mal, ¿eh? Oye, me está gustando bastante este parkour, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? ¡Fargan, cuidado! ¡Cuidado! Oye Perdón ¡Oh! No quería matarte No quería matarte Bueno, tres, tres Vamos, empate ¡Qué lata este! No quería matarte Dice ¡Hostia, qué cabrón! ¡Qué lata es! ¡Hostia, qué cabrón! ¡Jue! Menuda hostia Nos vamos a meter ¡Ay! Hola Mi moto, mi moto ¿Dónde estás? Ah, es que no te ve ¡Oh! ¡Fargan! ¡Fargan! ¡Mira para arriba! ¡Mira para arriba! A ver Uy ¿Puedes bajar? Tienes un pequeño problema A ver, voy Eh... ¡Aguántame, aguántame! ¡Aguántame! ¡Ahí, perfecto! ¡Fargan te ha pisorado! Bueno, Fargan, esta no te la perdono, tío No sé qué hay que hacer aquí Joder, qué hostia Es que estoy a un milímetro de vida, Fargan A un milímetro, tío Bueno, esa no te la perdono, tío Eh Joder, así es totalmente sin querer Joder, así es totalmente sin querer Joder, hay que hacerlo bien ¡Hasan! ¡No! ¡No! ¡Porque hay una esta! ¿Hay una qué? ¡No hay nada! ¡Allá arriba! ¡Mierda! ¡Hay que hacerlo bien! ¡Qué hostia! ¡Me voy a pegar! Lo tengo Es que vaya hostia, eh No, no, terrible ¡Ay, Dios mío! Vale Este hay que hacerla bien Y... Y con carrerilla Y... O sea, siguiendo todo el resto al final, eh ¡Uy! ¡Lo que te ha faltado! ¡Pera, espera, espera! ¿Esto es trampa? No, 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 no Pero frena en el siguiente, eh Y en el siguiente Para la derecha Directo ¡Ay, que hostia! ¡Ay, que hostia! ¡Ostras! Pensaba que era blandito eso Está bien ¡Ostras! Que se ha suicidado, tú Pensaba que era blandito, pero no No, no, no es blandito ¡Vamos, Fargan! ¿Y ahora qué hay que hacer? Bueno, aquí no podemos subir ¡Ah! Lo he pillado Por aquí, por aquí ¡Oh, que bien se sube! ¡Oh! Lo ha puesto justito Ya, ¿y este? Vale, vale, quédate, quédate Quédate, te voy a saltar A ver ¡Empódrame! ¡Empódrame, perra! ¡Se puede, se puede! ¡Se me toca! ¡Se me toca! Soy activo y pasivo, ¿eh? ¡Empódrame, Braster! ¡Empódrame, Braster! ¡Empódrame otra vez! ¡Me toca! Me parece, me parece a mí Que no se hace así, ¿eh? Me parece que el segundo Es más rápido Y hay que saltarse los dos ¡Oh! Pues sí, era así ¡Oh, pues sí! Pues sí, sí Muy bien hecho, ¿eh? Muy bien hecho Me ha gustado Sí, sí, sí A mí también Me ha gustado A mí me ha gustado también, ¿eh? Solo necesito saber Cómo lo haces Así, ya está Vale Vale, te queda una, ¿eh? Cuidado, no la cagues No, no, no La cago La cago, pendejo Hay un solecito aquí La cagaste Como estamos tan cerca del sol A estas alturas, ¿sabes? A estas alturas Estamos cerca del sol, ¿no? Sí Te ponen más moreno Cuidado, inútil Venga, rompenla tú Venga ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Qué gusto! Las he roto todas Como a ti te gusta ¿Qué es esto? ¡Ilegal! ¡Fuah! ¡No, no, no! ¡No! Hemos quitado parkour Por algo menos que esto Por menos Hemos quitado parkour por menos Eso es ilegal Bueno, tampoco Tampoco es tan ilegal, ¿eh? Espera La madre que te parió A cien mil paredes de veces ¡Hijo de perra! Me quiero, tío Me quieres muerto Por lo que veo Ve tú primero Que a mí me da la risa Esto es muy ilegal, ¿eh? Esto es muy ilegal, ¿eh? Me fui a la verga Ilegalísimo Esto es ilegalísimo Te rompiste Es que hay ocho Te rompiste la madre Yo ya ve que esto es andando Fíjate No, mira, mira, mira Juego con el vecino ¿Cómo arrastra las pesas, loco? Pero, Aster, ¿cómo haces esto? Por favor, me lo puedes explicar Te pones aquí Te pones aquí Y, y, y... Y hasta luego Estás escuchando eso Son rampalagos Son rampalagos Es el vecino con las pesas, tío ¿Pero qué haces tu vecino con las pesas? Arrastrarlas por la, por la casa Yo qué sé Se trata de levantarlas, ¿eh? No de tirarlas contra el suelo Sí, sí Se trata de levantarlas No sé Yo es que creo que lo han enseñado mal En el gimnasio A saber la cual ha ido No sabe, no sabe utilizarla Joder Fargan, Fargan, tío A ver, yo haría esto andando los dos Sí Pegando los puñetazos Para complicarlo Venga, vale Tú primero Venga, tira tú primero Venga, no, tú primero No, tira tú No, tira tú Vale, pues tira yo Casa Estoy en casa No estás en casa Esto es casa No, no Eh, eh, eh Tonto Que si llegamos al final es casa Es casa, dime Cuidado con la moto Te he dicho que cuidado con la moto Casa Él dice casa cuando va por la mitad El rato Casa Casa Eh, no, no Me dirías que esperar En una casa ¿No van a avanzar dos casas? No Venga, voy Casa Vale Te toca Venga Eh Casa Eh, eh, eh Hijo de terra Estábamos en casa, eh No, no, no Casa es pegada a la pared Estábamos en casa Casa es aquí Pegada a la pared ¿Dónde? Pegada a la pared Verás, te lo hacen rata Encéntemelo Que rata Lo tengo Si No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que cabrón Escúchame Voy a intentar pasármelo en la chimera Atento, eh Atento Está al borde de caerme Pero lo he conseguido Que cabrón, eh Que se ve No, pero no me tire Con la chimera No, pero estoy en casa Quieto Vaya Es que Vaya O sea Empieza Como Como un psicópata Tienes que llegar a la casa Vale, casa Hijo de perra Me ha tirado al final la rata Con su cabeza Esa de mierda que tiene Que te den pomada No lo hago mal Eh, lo he hecho, eh Lo he hecho Y ya lo he hecho Pero, pero he hecho Lo has hecho Yo estoy en casa Casa Cásate conmigo Oh, que bueno Pero, como puede ser, tío Te vas teletransportando, Fargan Te vas teletransportando No juego más contigo No juego más Se va teletransportando Todos lo habéis visto A ver, teletransportando Teletransportando Te vas teletransportando En mi pantalla Te vas teletransportando Ya estamos Haces como go Ya te hablaba Cojones Pero si es verdad, Fargan Es que ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Ah, no Eh, eh Soy yo que veo mal Pues no Exacto Y es que te dispararía Pero soy buena gente Soy con tu colega Me cago en tu santa madre Eh, 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 eh Que vengas aquí Fargan te veo abajo Lo veo ¿Qué es esto? A ver Ostras, hay que bajar uno a uno Cuidado Cuidado Te he echado para atrás, eh Vale, vale ¡Hostión de la virgen! Es imposible hacer esto Me he colado por el huequito ¡Lo tengo! Me dice Es imposible hacer esto Lo tengo Qué bueno soy, tío Sí, vamos Buenísimo Oh, qué hostia La virgen Vale, pero lo tienes Lo tienes Sí, pero estate quieto Ven andando, ¿no? Cójalo andando No, lo voy a coger en moto No puedes No puedes Hostia, hostia Hostia Espérate Espérate Vas a caer Espérate Fargan, Fargan Ayúdame, ayúdame Fargan, ayúdame Vale, vale, vale Lo tienes Jodido Lo tengo jodido Pero esto que es Despacio No, por ahí no Despacio Vale Eso es ilegal Lo que vas a hacer, eh Tú ¿Quién? ¿Quién es? Pero, Raster ¿Qué tienes ahí en tu casa? ¿Eso qué es? Voy Cuidado, Fargan Vale, lo tengo Lo tengo Ayúdame Ayúdame Pedazo de cabrón Ahí lo tienes Joder Que ayuda más grande Joder Es que eres Eres un crack Pero un crack Un crack puyo, digo Que voy Detrás de ti Pues ve Vale, ahora no sé Lo que hay que hacer Vamos a reiniciar Y vamos a investigar esto ¿Vale? Porque Hay que Seguir para abajo Ah, vale, mira Ah, que el siguiente punto Está allí Confía en mí, Raster ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es esto? No tengo ni idea, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es qué sé? ¿Qué es qué sé? Casi lo consigo, tío El orgasmo El orgasmo De la muerte ¿Dónde es, Raster? Supongo que será allí, ¿no? Ah, tío No sé cómo se coge Ostras Vale, se me ocurre algo Se me ocurre ni idea Ven Vale, vale No, no Sé cómo Sé cómo es cogerlo Mira Mira, atento, ¿eh? Joder Qué atento estoy, ¿eh? A ver, vecidito Por favor Necesito ¡Lo tengo! ¡Vamos! Lo tengo, tío Me cago en la leche Oye, pero que pare Es que El cabrón quiere que Que se lo coja No quiere que conteste ¡Oh, Dios! Mi moto lo tiene, ¿verdad? No Está haciendo el mismo ruido Que está haciendo mi vecino Con el vaso del cabello No lo tengo, tío Pero cómo lo has conseguido ¡Con suag! ¡Oh, espectacular este! Lo estoy consiguiendo De una manera, tío Se nota que soy bueno, ¿eh? ¿Tú? Pero en serio ¿Cómo lo has conseguido? En serio, en serio Qué malo ¿Eh? Que te hincho misilazo, ¿eh? Que te hincho misilazo Que no, Braster, que yo te quiero, tío Vale, lo tengo No gracias a ti, precisamente Porque no me has dicho cómo se hace ¿Y cómo lo has cogido, entonces? Con suag ¡Argan! ¡Dios! ¡Qué reventada, tío! ¿Sabes? ¿Sabes que no se coge como lo estamos haciendo, verdad? No, no Vale, vale, vale Esto, a ver, no lo sé No tengo ni idea, ¿sabes? Pero... No, no, no Ya te digo yo que no Se coge cayendo de uno en uno En los estos ¿Cayendo de uno en uno? Estás tú Estás tú Quería hacer así, entonces, ¿no? Mira Atento Se viene la hostia de mi vida Se viene aquí Animador a hacer, ¿eh? Aquí, ¿no? Vale, perfecto Genial Fargan Fargan Esta no te la perdono, tío No, Fargan No, no No Espérate, espérate Ratoncito Eso ya lo tiene, rata No, no lo tengo, Fargan No lo tengo Te he dicho que no lo tengo Eres una rata, ¿eh? Braster, estás ahí Fargan, no lo tengo No lo tengo No es coña No tiene de verdad Que no, que no, que no Que te he visto Que no lo tengo, tío Vale, ya está, ya está Lo tiene Mira, no lo tengo Hostia la que te va a caer Hostia la que te va a caer Que lo tiene, Braster No me has esperado No me has esperado Braster, tienes tiempo Braster, tienes tiempo Tienes tiempo Sí, sí, sí Tengo tiempo para cagarme En todos tus muertos Eso es el tiempo que tengo No me has esperado Y yo te espero siempre Para no hacerte en F Y ahora, chicos Es cuando yo digo Acuérdate de la otra carrera Ah, que me acuerde Una carrera Una carrera, Fargan Una carrera En la que yo no quise hacerte en F Y tú dijiste No, no Me has hecho en F Yo caí Fargan Y me lo pillé Que no mientas Que te estaba Pero vamos a ver Que te estaba partiendo el culo ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás? ¿A quién intentas? ¿A quién intentas engañar? Fargan, prepárate Eh, escucha Y cuando te hagas en F Te diré Acuérdate de la de la chimera ¿A quién? No, no Acuérdate de la chimera Empezaste tú Nosotros no nos hacemos en F Queriendo, Braster No Aquí queda demostrado Aquí queda demostrado Claro, porque me lo hiciste todo el otro día Fargan, a lo largo de la vida A lo largo de los años Tú me habrás hecho 800 en F Queriendo Y yo a ti A lo mejor 100 Uy, qué mentiroso Vale, vale No, 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 no Tranquilo Cuando te haga un NF Queriendo Te diré Braster Tú me lo hiciste queriendo Yo te lo he hecho queriendo Ya está Yo te dije Acuérdate No, 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 no Bueno, si tú me lo haces otra vez queriendo Yo tendré que hacértelo otra vez queriendo En la siguiente Acuérdate de la chimera Braster Te lo dije Te lo dije Acuérdate de esa cara Encima de todo que bobeo ahí Para que el vídeo se haga más larguito Y monetizar más Y al final Así como me lo agradeces Así te lo agradezco, tío Pues qué rata No, 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 no